Esta es nuestra alerta informativa, 7 de la mañana con 29 minutos y tiene que ver con lo que ustedes ya están viendo en imágenes. El recorrido que hemos realizado esta mañana desde muy temprano por las calles de Villa María del Triunfo. Y lo que hemos encontrado es una cantoare en el lugar, en estos momentos en Pachacútec. Si es que algún representante del municipio desea acercarse, aquí estamos nuestras ventanas abiertas, por supuesto, para que también nos puedan dar una explicación de por qué las calles tienen que estar así los vecinos, por supuesto, y lo entendemos, están sumamente mortificados. Agradecerle entonces a Stephanie Morales por el recorrido que ha venido haciendo desde muy temprano por las calles de Villa María del Triunfo, que lamentablemente lucen así. Y yo imagino que Stephanie, si pudiera transmitirnos el olor fétido de la zona, las moscas, también veríamos una realidad mucho más fuerte. 7.41 de la mañana, tenemos otras informaciones. Y ya están nuestros principales protagonistas. Así es, los productores de Gamarra, por supuesto, que están vendiendo estos polos alusivos a la selección nacional. Y es que todos estamos atentos a nuestra selección, todos estamos unidos, por supuesto, a través de las pantallas de ATV durante el partido y pospartido también. Por supuesto, porque ya nos estamos preparando este sábado a partir de las 7 de la mañana una edición especial aquí en ATV con todos los detalles de cómo se ha vivido desde Nueva Zelanda. Recuerden que tenemos ahí a nuestro enviado especial, Juan Carlos Gamini, junto a Aldo.com. Todo lo que usted necesita saber desde Nueva Zelanda y cómo se ha vivido aquí en nuestro país este partido de repechaje, por supuesto, en una edición especial este sábado a partir de las 7 de la mañana. Ahí estaré, Alistita. Me parece genial, no nos podemos perder en realidad cada uno de los detalles después del partido. Pero vamos ahora, Maricel, que te parece hablar de Jefferson Farfán, ¿no? Porque, pues, una vez más tiene la oportunidad de, pues, mostrar lo mejor de su juego, lo mejor de su técnica frente a la camiseta, o mejor dicho, frente a la selección y con la camiseta bicolor. ¿Por qué lo decimos? Porque él sería el reemplazo de Paolo Guerrero.